En favor del suscrito, procedo a medir la protesta. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanan. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal. Si así lo hicieron, que la ciudadanía me lo reconozca. Y si no, que el pueblo me lo demanda. Muchas gracias.